Tema de la independencia y la celebración de la independencia de México. ¿Viste el doodle de hoy? No lo vi. Estuvo, está bien padre. Google, como siempre, atento a los grandes festejos para plasmar. Pues yo no veo ninguno. ¿Cómo no? Mira, ¿no te apareció? A ver, dale, refresca, le omete a Google México. Así ponle. Este, los doodles, la verdad, mira, estamos viendo en este momento, para la gente que nos está viendo en imagen, está muy bonito, la verdad. El buscador de Google colocó este jueves un colorido doodle, como se llama, en homenaje a lo mexicano. Se observan imágenes del infantable pozole de, pues, lo que muchas cosas, muchas personas, perdón, cenaron el día de ayer, la campana que alude a la campana de, pues, de Dolores, ¿no? Un cactus que me parece, la verdad, otra vez. El lugar más común. Un lugar más común, porque también puede ser un signo de Arizona, ¿no? Claro. Sí, de cualquier desierto por allá. Pero bueno, la idea es, pues, celebrar las fiestas patrias, conmemorar este 16 de septiembre. Entonces, siempre se agradece. Estuvo padre. También había, creo que, un rebozo y un sombrero de palma, o por ahí, ¿no? Es un rebozo. Bueno, un sombrero de palma con un rebozo, una lele, muy al estilo de ellos, porque es una lele, pero está con una falda, está haciendo una faldita, la está levantando. Y ya. Ahí está. Pero bueno, feliz día de la independencia para todos los que nos están escuchando.